Una misa poderosa de tu estudio, la manera tan diversa de mi tierra natal Empezando por el barroco, con el baile nacional, donde tenemos copleros de detalles internacionales Una de las artistas donde puedo mencionar, al maireto del mundo y a los hermanos hogares Una de las caletas, patrimonio cultural, 15 años cumple el 30 de mayo Con fe y sin falta, santa la catedral También tenemos la palera, a homenajear el barroco, y hablo de la santa del recreo, y a jubiquita que es un festín No puedo dejar de mencionar, una gran celebración, porque el 19 de marzo, en el 8 de la presión También tenemos la fe y voy, de visitar el Nazareno, en el tiempo de semana santa, en la chagua, nos vemos Ya puedes pedirme de una lucha, pero no Hoy difundamos las costumbres y orgullo de nuestro mundial Gracias, papá, y los creativos Gracias, papá, y los creativos Gracias, papá, y los creativos